¡Hola personitas! ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Oigan, ¿qué bien se siente estar de nuevo por acá en YouTube con ustedes? Les extrañaba muchísimo. Ustedes no se imaginan, yo leía sus comentarios de que me extrañaban y yo como... Yo los extraño más. Como ven, tenemos nuevo fondo de terror. Estoy tan contenta de que por fin puedan verlo porque aquí hay muchas cosas que ya ustedes han visto y que son especiales en el canal. Como algunos de los muñecos que hemos abierto. Poco a poco voy a ir llenando todos esos estantes que están vacíos. Si ponemos más cosillas de terror, ustedes van a ir viendo si abrimos más muñecos o con más vídeos que hagamos. Estoy bien emocionada porque ya quería grabar este vídeo. No saben cuánto tiempo esperé para abrir esta caja con ustedes. Creo que no hay mucho que decir sobre este paquete. Me encargué el muñeco Hoogie del juego de terror Poppy Playtime. Este juego que está súper en tendencia porque según esto es muy, muy aterrador. Y si el juego está aterrador ya me imagino cómo va a estar el muñeco. Vean, esta es la caja que me llegó. No es muy grande, aunque creo que es suficiente para que venga un muñeco aquí adentro. Bueno, antes de abrir esta caja estaba buscando en internet la historia de este muñeco y me encontré un vídeo. Entonces quiero reaccionar con ustedes para que ustedes también vean cuál es la historia detrás de este muñeco aterrador. Así que veamos por qué este muñeco es tan espeluznante. Bueno, parece que este muñeco es de una niña. Pero creo que a sus papás no les gusta ese muñeco. Oh, sí, lo tiraron a la basura. Uy, pero este muñeco tiene vida. Bueno, una niña o muñeca se le acercó, pero... Creo que se va a regresar a la casa de la niña. No. Bueno, al parecer lo cambió por un oso de peluche. Bueno, ahí hay otro muñeco igual que él. Ay, Diosito. Creo que se lo secuestró la muñeca. Oh. Ok. Esta niña soñó que... Con el mono. Y fue a la juguetería donde se lo llevaron. Ay, Dios. Ay, no. Corre, 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 corre. Ok. Oigan, está muy fuerte, eh. Ok. 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 No estoy segura si el video que acabamos de ver sea el realmente de este juego. Porque a lo que he escuchado se trata de que un ex trabajador de la fábrica de juguetes, en donde estaban esos juguetes, fue a la fábrica a ver si habían como personas que desaparecieron adentro. Igual si te gustaría que jugara este juego y viéramos de qué se trata, dale like a este video. Pero igual este video no deja de estar creepy. Pero en fin, mejor ya vamos a abrir la caja que me llegó, aunque ahora sí se me hace como más... Oh, yo, 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 y que antes. Como ven, está muy simple la caja que me llegó, aunque tiene como el logo de la cara de este muñeco. Vean. Y tiene aquí como una nota que dice que es frágil y gracias y como más información del peluche. En fin, vamos a abrirla. Ya está abierta. Veré cómo viene este muñeco adentro. Uh, vean. Ok, aquí hay como una nota. Ok, esta es la información de envío, o sea, la dirección de mi casa, número de teléfono y todo eso. Así que esto lo voy a poner a un lado. Y veamos... Uy, ya lo vi. Vean. Ok, oh, no inventen, vean. Está más grande de lo que pensé. O sea, yo imaginaba que iba a llegar una cosita así por el nivel de la caja, pero está más grande de lo que pensé. Y no inventen, sí tiene la cara como bien creepy. Como ven, no hay nada más en la caja. Ok, aquí está nuestro Huggy. Vean, los ojos están abiertos como platos, o sea, están súper grandes. Yo creo que lo más creepy de este muñeco es su boca, porque tiene muchos dientes y se ve que están muy afilados. Se me figura mucho como a el Yeti o el Abominable... Abominable... Abominable hombre de las nieves. Solo que azul y con la cara súper siniestra. Aunque tiene como las manos de un... Oh, se abren. Vean, vean, vean. Vean, tiene como para... Es que ya ven que este muñeco te trata de abrazar, entonces literalmente puedo abrazarte. Vean, tiene los pies súper largos y sus patas parecen como de mono. Por detrás es completamente azul igual. Lo que sí es que se siente pesadito y yo siento que sí ha de tener algo adentro. Voy a tratar de ver si hay alguna parte donde pueda como abrirlo. Ok, personitas, vean lo que acabo de encontrarme. Todo su pelaje es azul y aquí se ve como un pelo café. Vean, 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 vean. Ok. Voy a tratar de sacar eso mejor con un sacasejas. No vaya a ser que sea ahí algo vivo y yo lo esté sacando con mis manitas. Ay. Personitas, parece que va a salir un pájaro de aquí adentro. Se los juro. What the fuck? Bueno, creo que lo puedo tocar. Pluma de pollo o pájaro. No sé cómo es que copo ahí porque está súper pequeño el muñeco a comparación de esto. Bueno, agradezco que no haya sido el pájaro lo que viniera adentro vivo o muerto. Voy a seguir viendo. Por el espacio supongo que ya no hay nada ahí. Voy a tratar de ver si hay algo en la otra pierna. Vean. Siento que lo voy a romper. Es como una especie de papel. Uy. Vean esto. Al parecer es la boca de este juguete monstruo. Y aquí atrás estoy viendo que tiene una nota. Es hora de comer. Alguien en quien confíe será mi próxima cena. ¿Esto será para mí? Bueno, mínimo no dijo que yo soy su próxima cena. Creo que eso ya es algo. Ya no se siente nada en las piernas. Los brazos igual se sienten como si fuera puro algodoncito. Lo primero que noté es que lo que más duro se sentía era su barriga. Entonces tal vez tenga algo adentro de la barriga. Así que vamos a operarlo. Bueno, abrirlo. Y sí se siente que tiene algo adentro. Estoy viendo que tiene como una especie de relleno. Y bueno, y un listón rojo. Esto está muy difícil de sacar. Vean, esto está como bien pesado. ¿Será una piedra? Vamos a averiguarlo. Es como una piedra. Aunque también tiene forma de huevo. Vean, es un huevo. Pero está negro. Tengo muchísima curiosidad de ver que tiene ese huevo adentro. Pero antes de ir por un recipiente para tratar de abrir ese huevo. Quiero ver si hay algo más aquí en este muñeco. ¿Qué es esto? Al parecer eso era lo último que tenía en la barriga. Vean, ya no tiene nada. ¿Qué es esto? Imagínense que esto sea una máquina del tiempo. Eso lo tengo que averiguar. Si no publico este video ya saben por qué fue. ¿Tiene como una palanquita aquí atrás? Oigan, esto da vueltas, vean. Esto tiene música. ¿Escuchan? Bueno, creo que es una caja musical. Porque vean, le das como vueltitas. Y hay algo aquí que se mueve. No sé si esto debería darme miedo. Pero se ve tan lindo donde se están tocando como todas las partecitas de la canción. Aunque es bien sabido que este estilo... Ay, algo se movió atrás de mí. Muy lindo y todo. Pero si yo escuchara esto a las 3 de la mañana yo creo que sí pegó un brinco de la cama. Vamos a dejar la cajita musical a un lado. Voy a ir por un recipiente para abrir este huevo. A ver si tiene algo raro adentro. Bueno, ya vine con este recipiente. Y ahora sí vamos a ver qué tiene este huevito adentro. No inventen, vean. ¿Qué es esto? No inventen, vean. Aquí tenía como algo adentro. No sé bien qué es. Parece como pelos. Voy a ir por unos guantes para tratar de ver bien qué es esto. Porque ni loca meto mis manos a mí. Personitas, vean. Ahorita que fui por los guantes, miren a quién me encontré. No les había presentado a mi nueva mascotita. Les diría su nombre, pero la verdad es que aún no tienen hambre. Así que si tienen sugerencias de nombre, por favor coméntenle. Diles, hola. Estoy un poquito loca, así que la voy a dejar abajo. Pero bueno, ahora sí no me desconcentro. Vamos a ver qué es lo que tenía ese huevo adentro. Vean, esto es... Vean, esto es lo que les digo. Que parecen como pelos o plumas. Ahí acá abajo como algo más. ¿Qué es? Hay como una imagen. No se alcanza a ver bien. No sé si ya me estoy volviendo loca, pero a mí se me figura que es Frobie. Ustedes díganme, ¿se parece a Frobie o ya soy yo que lo estoy viendo? Así es que no se alcanza a ver muy bien. Si ven la otra nota, la que tiene en la boca de esta cosa, vean. Aquí decía que se iba a comer a alguien a quien confío. Y les juro que en esa foto se me figura como a Frobie. No sé si sea él, pero les juro que no sé. Yo siento que sí es. Porque se parece mucho en la forma del cabello y todo. Yo sé que es como una especie de monstruo que come personas. Pero estará en peligro Frobie. Pues amigas, les juro que no sé en qué pensar. Porque sí me sacó muchísimo de onda que tuviera esa foto y más que se parezca tanto a Frobie. Bueno, según yo es lo que yo vi. Pues nada, yo creo que lo mejor será esperar y ver que nada malo suceda. Y bueno, voy a ver si igual ya este muñeco tuviera algo más. Se siente como si no tuviera nada dentro de la cabeza más que algodón. Solo se sentía duro de la pancita y de las piernas. La verdad es que si hubiera algo ya se hubiera sentido. Creo que es todo lo que tiene este muñeco. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Danle un like o se te va a parecer este mono en la noche. Por acá te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme. ¿Qué tal si me ayudan a dejar este muñeco en un estante, va? Bueno, por ahora lo dejé con Chucky. Creo que se alcanza a ver por ahí. Después lo encontraré un lugar mejor. En fin, espero verte en un próximo video. Suscríbete aquí abajito si aún no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi próximo video. Por acá te dejo mi canal secundario para que vayas a mis hijos. Acabamos de llegar a 300 mil suscriptores y estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. No olvides que te quiero mucho. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!